Durante años, las políticas de producción del medio ambiente consistieron en actuar de manera reparadora, tratando la contaminación. Este enfoque llamado End of Pipe es una actuación insuficiente, ya que centrándose en el tratamiento de una parte de los vertidos que son generados por el sistema industrial, permite regular el vertido de contaminantes en el medio ambiente, pero no afecta los procedimientos anteriores. Este enfoque es criticable en muchos aspectos. Es un enfoque compartimentado, es decir, que autoriza la transferencia de contaminación de un compartimento a otro. Un compartimento, por ejemplo, el suelo, el agua, el aire. Entonces, producir agua limpia, descontaminar agua, genera lodos, que habrá que eliminar. Incinerar residuos genera cenizas, que también habrá que eliminar. Además, es incremental, lo que significa que procede por pequeñas mejoras puntuales. Dichas mejoras se deben a menudo a un refuerzo de la legislación o quizás a mejoras técnicas también. Frenan la innovación porque no incitan a los industriales, o más bien incitan a los industriales a conformarse a la regulación vigente. Cuestan muy caro, cada vez más caro, porque cuanto menos se quiere contaminar, más hay que invertir en tecnologías eficientes. Y no tienen ninguna visión sistémica. A este enfoque corrector, hace unos 20 años se le dieron enfoques preventivos, llamados cleaner production, pero que también tienen sus límites. La ecología industrial propone un marco conceptual más amplio que abarca todos los flujos entrantes, sobre todo de materias y energías que transitan en el sistema, incluso las traslocaciones. ¿Qué son las traslocaciones? El flujo de recursos no contabilizados por la empresa, que no son objeto de transacciones comerciales, pues bien, son no obstante contabilizados. Por ejemplo, el agua de riego o los estériles mineros o el desplazamiento de tierras cuando se construye una infraestructura. Conceptualmente, el enfoque de la contaminación, el tratamiento supone una visión del medio ambiente como exterior a la actividad económica. La idea es minimizar el impacto del sistema industrial contemplado como algo separado de la biósfera. En el extremo opuesto, la ecología industrial no considera al sistema industrial como separado de la biósfera, sino como algo que forma totalmente parte de ella, tal como lo veremos luego. El término ecología industrial puede sorprender, ya que evoca espontáneamente una especie de oxímoron en el que se asocian dos palabras antinómicas. De un lado, la industria en sentido amplio, es decir, todas las actividades económicas, y por otro lado, la biósfera. Dos palabras que se suelen separar desde el principio de la era industrial, pero que la ecología industrial aspira a reconciliar. La idea de ecología industrial es relativamente antigua. Se encuentran rastros de ella en los años 60, pero el ámbito verdaderamente, o el tema verdaderamente, surgió tras una publicación en 1989 en un número especial de Scientific American de un artículo de Robert Flosch y Nicolás Galopoulos, ambos ingenieros en General Motors. En su artículo, los autores introducen el concepto de ecosistema industrial. Cito, el modelo tradicional de actividad industrial en el que cada operación de transformación, independientemente de los otros, cuesta materias primas, proporciona, digamos, extrae materias primas, proporciona materias primas que se venden y residuos que se almacenan puede ser reemplazado por un modelo más integrado, un ecosistema industrial. La ecología industrial, la imagen de los ecosistemas naturales, propone una visión que permite un uso de los recursos casi cíclicos, en parte gracias al reciclaje, pero también gracias a interacciones complejas entre los distintos agentes económicos. Mencionemos nuevamente estos dos conceptos. La ecología remite aquí a la ecología científica que estudia el funcionamiento de los sistemas vivos en la tierra y su interacción. Industrial designa el conjunto de las actividades económicas en el marco de la sociedad tecnológica moderna. No es para nada una contradicción. La ecología industrial es un paradigma que consiste, a partir de una metáfora, inspirándose en el modelo que nos ofrece la naturaleza, consiste, decía, en reconstituir todas las actividades económicas o volver a colocar en su contexto todas las actividades económicas en el marco de la sociedad industrial. El término viene del inglés industrial, donde el término industrial tiene un sentido mucho más amplio que en español, donde su aceptación es más difícil porque tiene un sentido mucho más restringido. En algunos países, sobre todo en China y en Francia, apareció el concepto de economía circular que abarca el ciclo de actividades económicas, es decir, la concatenación entre producción, comercio y consumo. La ecología industrial, que es una expresión más difícil de aceptar por la sociedad, también tiene esa misma intención de ciclo, pero remitiéndose a una especie de inspiración que son los ecosistemas. Es importante tener en mente que el concepto de ecología industrial es una analogía que tiene sus límites y que no hay que tomar al pie de la letra. Si bien la analogía no es perfecta, cabe destacar a la luz de la ecología científica que hay que analizar la posibilidad de pasar el sistema industrial actual, considerado como juvenil o lineal, a un estado de ecosistema que sea maduro. Braden Allenby fue uno de los primeros investigadores estadounidenses a principios de los años 90 en explorar este concepto y proponer esta analogía con la evolución de los ecosistemas. El trabajo, de hecho, fue su tema de tesis. Según él, tres sistemas ecológicos se han sucedido a lo largo del tiempo. Estamos hablando aquí de la teoría del clímax en ecología. El primer sistema es el ecosistema juvenil de tipo 1. Como se caracteriza, con una baja tasa de reciclaje de los recursos, pocas especies, pocas interacciones entre ellas, salvo para la competencia. Efectivamente, al principio de la vida los recursos eran tan amplios y la cantidad de organismos tan escasa que su presencia ejerció un impacto desdeñable en los recursos. Por lo tanto, el proceso se podía considerar como lineal, en el cual el flujo de materia es independiente unos de otros. Los recursos eran tan ilimitados y los residuos podían producirse también de manera tan ilimitada que se podía consumir todo lo que se quería y vertir todo lo que se quería también. En cambio, los ecosistemas juveniles tienen una tasa de producción elevada en términos de biomasa. Y justamente eso es lo que queremos hacer en la agricultura intensiva, por ejemplo, haciendo retroceder los medios que transforma hacia ese estadio juvenil. En esta teoría, el término normal de la evolución de los ecosistemas está en un estadio maduro de tipo 3. En los ecosistemas de tipo 2 empieza a haber una fuerte interdependencia e interacciones complejas entre los individuos. Pero los ecosistemas solo se vuelven sostenibles cuando se cierran en sí mismos, cuando se cierra el círculo. Es decir, con una total disminución de los recursos y de la acumulación de los desechos. Por ejemplo, los ecosistemas forestales. Estos ecosistemas de tipo 3 maduros reciclan todos los residuos y solo extraen del medio ambiente la energía solar. Idealmente, en la sociedad industrial, incluso en la agricultura, la infraestructura, obviamente sociedad industrial significa sociedad económica en sentido amplio del término. Debería funcionar según un ecosistema de tipo 3 para garantizar nuestra supervivencia en el planeta, cuyos recursos sabemos son finitos. Analicemos la analogía propuesta por Allenby. Para él, un ecosistema ideal incluye cuatro categorías principales de actores. Están los extractores de recursos, el petróleo, el carbón para producir energía, minas, canteras para producir materiales, la síntesis clorofílica para la silvicultura, la agricultura. Luego están los procesadores. Son los fabricantes que transforman esta energía y estos materiales para nuestro uso, para el consumo. Como son la industria química, metalúrgica, farmacéutica, la agroindustria, el transporte, la construcción. Y por último, los consumidores de bienes y de servicios, como ustedes y yo. Por último, los procesadores de residuos que los transforman y los reciclan. Idealmente, un reciclaje intenso debe permitir que haya flujos cada vez más pequeños que entren en el sistema y debe haber cada vez menos desechos que salgan del sistema. Pero cuando en los últimos cientos de millones de años la biosfera produjo todos los elementos necesarios para el funcionamiento de una ecología madura de tipo 2, en el sistema industrial los productos intermedios no se regeneran, sino que suelen incorporarse de manera irreversible en los procedimientos, con lo cual es muy difícil alcanzar ese estadio maduro. Sin embargo, bajo la presión de la rarefacción de los recursos, la contaminación, la normativa, los factores económicos, el sistema industrial evoluciona cada vez más, de un sistema de tipo 1 a un sistema de tipo 2, es decir, con recursos limitados y también residuos limitados. El reto de la ecología industrial es favorecer la transición hacia un sistema cada vez más maduro de tipo 3. Suren Erkman, que permitió el desarrollo de esta disciplina en Francia, propone describir las estrategias que aspiran a favorecer la maduración del sistema en cuatro grandes ejes. El primer eje es el cerrado. La idea es cerrar el círculo valorizando los residuos, utilizándolos como recursos, reciclándolos para cerrar los ciclos materiales. Para ello, hace falta desarrollar el ecodiseño de productos para diseñar lo antes posible productos reciclables. El segundo eje estratégico es la hermetización, es decir, frenar la disipación en el medio ambiente de sustancias que son nocivas. Esas sustancias son muy numerosas y los usos disipatorios son insidiosos, ya que se hacen a muy largo plazo, se desarrollan a muy largo plazo. Por ejemplo, la corrosión de revestimientos o el desgaste de neumáticos. A veces, esta disipación es inherente a los productos en sí, como en el caso de los aditivos de alimentos o de medicamentos, que inmediatamente después de su consumo van a parar al medio ambiente. A veces, al contrario, se los puede evitar aislando los sistemas que los utilizan, por ejemplo, los fertilizantes y los pesticidas. Y la tercera posibilidad es la intensificación. La idea es desmaterializar los productos y los servicios, es decir, acrecentar la productividad de los recursos, obtener más servicios y bienes, pero con menos materiales y menos energía. Por último, equilibrar. En ese caso, se trata de descarbonizar, es decir, producir más energía con menos carbono fósil, desarrollando energías renovables y controlando el consumo de energía. A modo de conclusión, diría que cada uno de estos actos importantes de puesta en marcha de la ecología industrial se desarrolla en los distintos módulos, pero más allá de todas estas implementaciones específicas, la contribución más valiosa de la ecología industrial reside en su visión global e integral, que es la visión que nos ofrece.